Yo buscaba otro ser y ese ha sido mi buscarme. Yo no quería ni quiero ya ser yo, sino otro que se salvara o que se salve. Ya, mi día es otro día. Algún no sé dónde estarme. A dónde no sé ir en mis celos. Entre mis fértiles y mis árboles, los libros y cementos, y estrellas de neón. Y las mujeres que se me juntan como la pared. Y como nadie. O como madre. Y el recién nacido que sobre mí, sobre mí llora. Y por la calle, todas las pruebas reales y originales. Así es mi día canada. Hasta la última tarde. O sea, ahorita que lo estoy leyendo, es la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!